Vamos a pintar la bandera de Francia con Luz Azlea Y hoy vamos a usar el color verde para que sea muy difícil Primero vamos a revolver Empezamos con el primer color que es un azul oscuro Chicos a ver esto se ve un poquito complicado Yo creo que me voy por este Creo que es azul pero no se ve tan oscuro Ay no puede ser Ya no hay marcha atrás Ya usé este color Espero que no me equivoque Aunque se ve muy clarito Y para terminar este último color es rojo Porque este es blanco y se deja así Esto va a estar super complicado Porque el rojo se puede ver como de color negro Y no se sabe cual es A la suerte chicos A ver yo creo que me voy por este Y espero que no me falles Oh oh chicos creo que este color rojo se ve como negro No puede ser Será que ya me equivoque y dañe la bandera de Francia No dios mio Y terminamos Veamos el resultado En 3, 2, 1 Ay no yo creí que me había equivocado Esta azul se ve bien en el rojo excelente No te lo puedo creer Del 1 al 10 cuanto le dan a esta bandera de Francia